Ahora, un lugar para comer bien, desde 10 soles, La Doñita, su restaurante les ofrece lomo saltado de carne, bistec de pollo, tallarín saltado, chaufa, aeropuerto, variedad de combinados, su restaurante La Doñita de Edelmira Minaya Mía, espera en Miraflores Bajo, Manuel Soane, Manzana 13, Lote 18B, La Doñita, para comer bien rico, Solo atiende de 7 a 11 de la noche